Amiguitos, ¿cómo están? En la ocasión de hoy les venimos a enseñar nuestra nueva adquisición. Compramos una GoPro 13 Hero Black y les queremos hacer el unboxing. Adelante con las epíctomas y especificaciones. Antes de comenzar con este unboxing vamos a decir unas cuantas especificaciones básicas de la cámara. Y es que contamos con 27 megapíxeles con una apertura de 2.5. Otra de las cosas por lo que nos animamos a comprar esta camarita es porque nos ofrece 400 FPS en la cámara lectora. Hablando en cuestión de video, contamos desde 1080 hasta 5,3K. Y otra de las ventajas es que tiene un estabilizador de imagen HyperSput 6.0. Eso quiere decir que puedes ir corriendo y no se tiene que ver así tu toma. Más bien no se va a ver así, sino se va a ver como si estuviese flotando en las nubes. Esta cámara cuenta con 4 lentes digitales. El HyperView, el SuperView, el gran angular y el lineal. También algo muy interesante de esta camarita es que ya graba con una profundidad de color de 10 bits en 4K o superior. Hace rato mencionábamos los 400 FPS en la cámara lenta, pero estos solo se pueden en 720p durante 15 segundos. También se puede ocupar como una webcam para transmitir directos y te permite grabar en 1080p a 60 cuadros por segundo con HyperSmooth 4.0. Hablando de fotografía, contamos con tres modos. Foto estándar, ráfaga de fotos y fotografía nocturna. En salida de foto tenemos SuperFoto, HDR estándar y RAW. Una de las ventajas de esta cámara es que se puede sumergir a 10 metros dentro del agua. ¡Órales! Y ya para terminar, esta cámara cuenta con tres micrófonos con reducción de ruido avanzada y el formato de salida es guapo. Pues ahora sí, ¿no? Continuamos con el unboxing. Dentro tomas. Bueno, comenzamos con este unboxing. La cajita viene sellada, bien protegido todo. La caja es blanca, diferente a otros modelos anteriores. Vamos a proceder a inspeccionar su interior. Nos encontramos con la papelería habitual que a nadie le interesa. Así que vamos a lo que sí nos interesa. Estampitas. ¡Claro que sí! Esto es lo más bonito de todo el unboxing. Las puedes pegar en tu carro, tu moto, donde quieras. La poliza de garantía. Y a continuación, el manual de instrucciones. Aquí viene información importante como por ejemplo la aplicación en la cual puedes editar tus videos que grabas de la GoPro o bajarlos directamente para poderlos subir a Instagram o cualquier red social. Su cable tipo C. Un soporte para la GoPro. También trae la batería. En esta ocasión es completamente negra. Su adaptador de microSD, ASD. Y lo más importante, la GoPro Hero 13 Black. Vamos a retirar estampillas. ¡Uff! Genial. Continuamos con la pegatina de la pantalla. Despacio. Y la frontal. Un muy bonito diseño. Es un poco pesadita, pero yo creo que no es nada cansada si la llevas en un lugar como por ejemplo en el casco de la bici o un lugar donde podrías llegar a sentir el peso. Colocamos la batería. Y ahora sí, a probarla. Como corrección de un dato que vimos hace rato, aparte del lineal, vimos que también tiene un lineal más alineación con el horizonte. Y ahorita comprobando cómo funcionaba esto, es que aunque tú muevas ligeramente la cámara hacia los lados, va a generar un pequeño bloqueo como para que el horizonte no esté torcido o no esté chueco. Esto es un dato muy interesante, ya que por ejemplo, si queremos grabar a Anwar, bueno, no lo pueden ver. Pero si yo lo hago como que mantiene el horizonte alineado. Es algo interesante. Si se dan cuenta, la mesa no se mueve. Tengo que girar demasiado. Miren, ahí está. Está como bloqueado. Entonces también tiene lineal más bloqueo de horizonte. Y pues también tenemos los que les mencionamos hace un rato. El lineal. El gran angular. El super view. Y este no está disponible. Pero bueno, esos son los que tiene esta camarita. También hablando de diseño, pues tiene su pantallita un poco más cuadrada que las anteriores versiones. Y un dato interesante es que también tiene estos lentes intercambiables. Para colocar esos lentes hay que retirar el que tiene. Se gira. Y queda así. Y se colocan de igual manera. En este caso, pues, se venden por separado. Por eso no los adquirimos. Pero trae un lente anamórfico. Uno macro. Uno ultra angular, ultra wide. Y unos filtros ND. Según lo que vimos, estos filtros se van ajustando de manera automática. Según lo requerido de la cámara. Ahora, en cuestión de batería, contamos con un nuevo modelo de batería. Por lo que vimos, que no es compatible con GoPro anteriores. Pero la ventaja que trae es que cuenta con 1900 miliamperes. Esto nos garantiza mayor duración de batería. Y poder grabar durante mucho más tiempo. Un dato que no sabíamos y no comprendíamos del todo. Es que tipo de SD ocupar. Y bueno, aquí cometimos un error. Porque la que se compró Willy. No es suficiente para exprimir todo lo que trae esta camarita. Aquí nos dice que necesitamos actualizar la SD. Porque necesita una V30 o superior. Para mejorar el rendimiento. Hasta aquí el unboxing. Espero y les haya gustado. Las tomas que hicimos. Hasta aquí el unboxing. Espero y les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Probando esta camarita para que vean cómo funciona. En realidad lo vamos a ir a grabar ahorita. Pero lo van a ver ustedes el próximo sábado. Y nos vemos en otro próximo video. Adiós. Bye.